Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ir y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Pugués en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los amigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Fuédate que la noche sin ti duele Que ya no quiero nada que no sea contigo Y se me, te voy a dar el visa, ye, ye, ye L-L-L-S-A, you know Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te he cambiado siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja Y te monta en la Mercedes Roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despeja Dale la malete Y hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, why you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagues la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen na' Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a Rondón Te ríe a Rondón Sech La verdadera vuelta, oíste, baby Panamá And Puerto Rico Dímelo, flow, wow, 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 wow Stop that shit, dude Sech Oye, baby Dile el doblecito a tu hijo Dile el de la verdadera vuelta Sí Para en al Uber Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Huyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Huyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide de otra Que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres en una relación de dos No te perdono No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Por el corazón ¿Esto has çıkado? Tell my mamá That I'm movin' down south When the sun shines out And the girls get down Can't jerk off Cause it's way too loud Now crime's on the rise And the bullet is a crowd Been a real while Since I've last seen a smile But at least the tweakers Looked pretty happy While I think I really missed a frost bite Wanna piss The farmers' tan don't sound too shabby Why am I seeing that I cannot pretend Can I make this shit up, no it's not in my head I can't hear a single word that you said Something's in the air and I think that it's dead Tell my mama that I'm moving down south where the sun shines out and the girls get down Heading out down to the sunshine state where the world makes jokes and the rednecks stay Well you can't say gay but I'll do it anyways cause fuck you Why am I seeing that I cannot pretend Can I make this shit up, no it's not in my head I can't hear a single word that you said Something's in the air and I think that it's dead Who the fuck is that smell? He just stabbed that guy That's cool Last but not in the air and I think that it is still ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!